Y bueno, lo ya anunciado, vamos a estar con un invitado muy interesante, es abogado, ex constituyente desde hace poquitos días, vamos a preguntarle lo que se siente también esta Mauricio Daza para hablar de la nueva propuesta de constitución. ¿Cómo estás Mauricio? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado estos días que ya no eres constituyente? Porque un año, ¿no es cierto? Fue un año difícil. Fue un año complejo, con muchos desafíos, pero bueno, yo creo que eso es parte de la vía, ¿no? Están los desafíos, los obstáculos y están ahí, ¿para qué? Para superarlos, ¿no? Para enfrentarlos y afortunadamente logramos hacerlo, terminamos dentro de un año con una propuesta, lo que era bien difícil y bueno, la verdad es que como uno se siente, como cuando uno termina una tarea, ¿no? Con la satisfacción de haberlo hecho dentro del plazo, creemos que es un buen texto, una buena propuesta y ahora, bueno, básicamente poder difundir no este trabajo para que las personas puedan tomar una decisión informada el día 4 de septiembre. Así es, y esa es la idea siempre, ¿no es cierto? De nuestra labor también como medio de comunicación, es que tenga todas las opciones de que la gente se informe, porque es nuestra responsabilidad votar en ese plebiscito de salida, ¿no es cierto? Apruebo o rechazo, informe eso usted, usted está en sus manos y aquí está también una de las opciones, ¿no es cierto? Con Mauricio le vamos a hacer muchas preguntas. Por favor. Tuvo Fernando Atria la semana pasada y vamos a conversar sobre eso porque es cortito el tiempo por televisión, entonces igual quedan dos. Plurinacionalidad, ¿hay temas, no es cierto, que dice, bueno, esto será, abrirá las puertas para que los pueblos originarios generen su propia independencia, por ejemplo? ¿Abre esa puerta, Mauricio? No, absolutamente no. De hecho está expresamente prohibido que los pueblos indígenas puedan hacer una secesión, que es el nombre que se indica cuando un determinado grupo quiere separarse del país. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Yo creo que las amigas y amigos que nos ven nos van a entender. Lo que ocurre es que todos somos muy diversos y cuando nosotros tenemos esa diversidad y nos agrupamos, muchas veces somos víctimas de discriminación, ¿no? Nos discriminan por lo que creemos, por lo que somos, de dónde venimos. Bueno, el punto es que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, están acá desde antes que el estado de Chile naciera. Y esos pueblos han estado 200 años y mantienen su lengua, mantienen sus tradiciones, sus culturas y también han sido discriminados. La idea de esta constitución es terminar con esa discriminación. Ahora bien, eso nos involucra que ellos tengan la posibilidad de poder hacer un estado nuevo, por ejemplo. Y esto es bien importante porque el comienzo de la constitución, por eso es muy importante que las amigas y amigos que nos están escuchando puedan tener acceso a este texto, que está en www.chileconvencion.cl, es el texto original. Mira, la primera norma, el artículo tercero, no estoy hablando del artículo 100 ni el 200, no, el tercero, dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Y esto es bien importante porque el punto es si es que vamos a ignorar la diversidad de nuestro país o la vamos a asumir. Nosotros creemos que Chile es uno, con un solo pueblo y un solo territorio en el cual viven personas muy diversas. Y esa diversidad, reconocerla, valorarla, no nos hace más débil, no nos hace mucho más fuerte. Y esa es toda la lógica de este texto constitucional. Solamente para terminar, respecto a los pueblos indígenas, en el artículo quinto se establece, Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado, la unidad del Estado. Perfecto, bien, es para aclarar y justamente lo que me interesa es conversar de los temas que han sido como polémicos o que se dicen ciertas cosas o han habido malos entendidos para que justamente vayas aclarando las cosas que tienen grandes dudas. Con respecto al consentimiento indígena en los territorios, que dice que en el fondo tiene que aprobar de cierta forma. Tú tienes mucho más claro el texto exactamente. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? ¿Qué implicancias puede tener que tengan que en el fondo dar un consentimiento? No ni siquiera que se les consulte, sino que tienen que aprobar de cierta forma. A ver, lo primero es que el consentimiento indígena está limitado a una sola cosa, para decirlo de alguna forma. Ya. Lo vamos a explicar en los siguientes términos. Existe el Estado a nivel central, que está representado por el Presidente de la República y por el Congreso Nacional. Estas entidades lo que hacen es básicamente administrar o gestionar el Estado para todo el país. Las decisiones que toma el Presidente se adoptan para todo Chile. Lo mismo que el Congreso Nacional, adopta una ley para todo Chile. Ahora bien, en ese contexto, esta Constitución profundiza algo que estaba en la Constitución del 80, que era el dividir territorialmente el país para la gestión del Estado en regiones, provincias y comunas. Lo que nosotros hemos hecho ahora es darle más autonomía a las regiones, a las provincias y a las comunas. Y en ese contexto, se establecen mecanismos para la participación de la gente. Ustedes han escuchado plebiscito comunal, por ejemplo, por una determinada materia. Acá también pueden haber plebiscitos regionales para ciertas materias. Pero ni los gobiernos regionales, ni las comunas, o sea, ni los gobiernos regionales, ni los municipios, pueden cambiar la Constitución ni dictar leyes. Solamente pueden hacer cosas muy acotadas dentro del ámbito de su territorio. Y en ese ámbito, un instrumento de participación, cuando se tratan de medidas que en el ámbito regional o comunal afectan a pueblos originarios, entonces ahí se requiere el consentimiento. Pero solamente para medidas que en ese ámbito los afecten. Pregunta, ¿se requiere el consentimiento de un pueblo originario, o sea, que ellos estén de acuerdo para que se pueda dictar una ley? La respuesta es no. No. Porque las leyes las adopta las entidades centrales, que es el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Lo mismo para las reformas constitucionales. Es necesario para cambiar esta Constitución pedirle permiso a los pueblos originarios para que ellos den el consentimiento. La respuesta es no. Esto solamente opera para medidas que se adoptan por las comunas y los gobiernos regionales y solamente en cuanto afecten a los pueblos originarios. Tú mencionaste algo recién y voy a... Tengo varias otras dudas entre medio, pero para que no se me vaya lo que acabas de mencionar. ¿Cómo se cambia esta Constitución? ¿Va a ser fácil? ¿Existen esos candados que dicen que esta Constitución va a ser inamovible, que va a ser muy complejo y ahí te voy a poner en el escenario también que se está dando, que al parecer como que quieren abrir cuatro escenarios. O sea, el plebiscito es bien claro, es apruebo o rechazo. Sin embargo, igual se está diciendo, aprueben, ¿no es cierto?, para modificar posteriormente o rechacen para armar otra vía. Esos serían como los cuatro escenarios que están tratando de promover también. Primero, la primera pregunta. ¿Es difícil cambiar esta Constitución si es que saliera aprobada? Es mucho más fácil cambiar esta nueva Constitución que la Constitución actual. ¿Por qué? Porque la Constitución actual requiere de altas mayorías, de dos tercios, para los temas más principales. Como, por ejemplo, las bases de la institucionalidad. ¿No? Donde está esta cosa que muchas veces se habla, una palabra media rara. Estado subsidiario. Y dicen, ¿qué es eso? Bueno, es el pilar de la Constitución actual. Y, en el fondo, una forma media enredada a decir algo bien simple. ¿Qué es? Mire, ¿sabe qué? El Estado no va a intervenir a menos que los privados puedan hacerlo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Por ejemplo, en el ámbito de la salud. No es el Estado el cual va a proveer los servicios de salud. Primordialmente, por lo menos. Lo hace solamente en aquellas partes donde los privados no quieren o no pueden hacerlo. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Nosotros tenemos privados, que son empresas, que lucran, que obviamente proveen la mejor salud. ¿A quiénes? A quienes tienen la posibilidad de hacer un mejor negocio. Que son personas sanas, más jóvenes, ¿no? Que se enferman menos y que ganan más plata. ¿Ya? Y el resto, los que los privados no quieren, va al Estado como atrasito, ¿no? Entonces, el problema es que eso genera una gran desigualdad. Y ese es el fundamento, ¿no? De la Constitución actual. Que no se ha cambiado desde el año 80 hasta ahora. Nunca se cambió. De hecho, se profundizó. Entonces, eso, por ejemplo, para cambiar esa idea, es necesario dos tercios. Que es bastante, ¿no? Y para cambiar también todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, entre otras materias. Y en aquello que no está dentro de este catálogo son tres quintos. Ahora bien, del Senado y de la Cámara de Diputados. Esta Constitución permite ser cambiada por cuatro séptimos. O sea, son menos los miembros del Congreso que se requieren para modificar. Y en aquellas materias que son consideradas como más importantes, como por ejemplo, cómo se organiza el Estado con el Presidente de la República, la duración. La duración de los miembros del Congreso. ¿No? Cómo este tema de que nos organizamos en regiones que van a tener mayor autonomía. ¿No? Los derechos y garantías constitucionales. Todo eso requiere de cuatro séptimos más un plebiscito donde se le pregunta a la gente. No una... Yo creo que está bien preguntarle a la gente, ¿no? Mire, nosotros llegamos a este acuerdo, la gente lo va a decir sí o no. Salvo, salvo, que el Congreso acuerde estas materias por dos tercios, en cuyo caso no es necesario el plebiscito. Pero viene importante solamente para señalar lo siguiente. En caso alguno se requiere de consentimiento indígena para reformar ninguna parte de la Constitución. Mauricio, y lo que te preguntaba, que va muy de la mano de lo que estabas diciendo, por eso te quería como interrumpir, pero no quiero que pierdas la idea. El tema de los cuatro escenarios que se están dando, o sea, apruebo para modificar o rechazo para cambiar la nueva Constitución. Y con respecto a lo que está acordando Chile, vamos a decir que justamente los dos tercios bajen en cuanto a quórum. ¿Qué opinión te merece lo que se está viendo, estos escenarios que están saliendo? Lo que ocurre es que la gente que ahora dice que va a cambiar la Constitución, nunca la ha querido cambiar durante los últimos 32 años, porque ellos tienen un derecho a veto en la práctica. O sea, si es que ellos quieren se cambia y si no, no. Y además, esto se profundiza si es que uno considera lo siguiente. Muchos de los temas que ellos dicen que van a cambiar son temas que Chile Vamos rechazó en la discusión constituyente. Ellos dicen, no, es que queremos avanzar en un Estado social y democrático de derechos. Eso fue rechazado por Chile Vamos. Es que queremos profundizar los derechos sociales. Todo eso fue rechazado por Chile Vamos. Pero mira, hay una cosa que también ellos rechazaron y que yo creo que es muy importante para el pueblo evangélico. Yo creo que este es, yo diría que el gran avance que existe, más allá de la neutralidad del Estado en materia religiosa. O sea, que acá no se puede tratar a la Iglesia evangélica de una forma distinta a la Iglesia católica. Eso es inconstitucional a partir de esta nueva Constitución. Sino que hay otro tema. Mira, con el 10% de firmas correspondiente al último padrón, o sea, las personas que podían votar, uno recolecta el 10% de firmas y uno puede proponer el cambio de cualquier parte de la Constitución. Y eso no pasa por el Congreso. Esa propuesta va a un plebiscito. Y si en el plebiscito se dice que sí, el cambio se concreta directamente, sin pasar por el Congreso. Entonces, yo me pregunto, ¿qué otro grupo de personas en Chile tiene la posibilidad de juntar el 10% del padrón para proponer un cambio o varios cambios a una Constitución? Es el pueblo evangélico. Eso es evidente. Entonces, eso le va a dar una posibilidad increíble de ser escuchado y a no tener que ir a golpear las puertas de los diputados, de los senadores a ver si es que corresponde o no. No. Se juntan las firmas, se plantean cambios a esta nueva Carta Fundamental y se plebiscitan. ¿Se gana el plebiscito? Se incorporan. Y esto es un mecanismo de democracia directa que claramente no existe en la Constitución vigente. Mauricio, con respecto a lo mismo, ¿qué dice específicamente, para que también lo comentemos, esta propuesta con respecto a la libertad religiosa, que tú ya lo estabas mencionando, pero específicamente, ¿cuál es el gran avance que va a haber con esta nueva propuesta constituyente? Hay varios avances. Yo diría que el más profundo. El más profundo es una norma que no existe, yo diría, que en ninguna Constitución en Occidente, por lo menos. Que dice lo siguiente, el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. O sea, esto es fundamental, porque cambia la relación del Estado respecto a las creencias de cada persona. La espiritualidad es un elemento esencial del ser humano. Cada uno la vive, obviamente, a partir de la fe. La Constitución no puede obligar a la gente a tener fe. Evidentemente, porque eso bien sabido, es una experiencia personal que a lo más uno puede ayudar al resto de las personas para que puedan tenerla. Y en ese contexto, esta Constitución, la nueva Constitución, garantiza esta libertad. Una libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de conmovisión. La libertad religiosa involucra la posibilidad de no solamente manifestar libremente y que se tenga que respetar la posibilidad de que uno exprese su credo, y que uno eso lo pueda desarrollar en distintos ámbitos de la sociedad, individualmente o organizadamente, como ocurre con las iglesias, sino que también la posibilidad de levantar templos. Esto es bien importante porque se ha dicho que a partir de esta nueva Constitución se van a cerrar iglesias o templos. Eso es absolutamente falso. Es al revés. Esta Constitución garantiza la posibilidad de levantarlos, de mantenerlos, incluso que la acción de la Iglesia sea mucho mayor en un terreno de igualdad. Que no hayan discriminaciones, por ejemplo, como ocurren, y eso bien lo sabemos, entre la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas y otras iglesias, porque obviamente existe una cuestión histórica, donde siempre, digamos, la Iglesia Católica ha tenido más redes de poder en el Estado. Y deja atrás, en un segundo plano, al resto de las religiones, al resto de las iglesias. Esto sería inconstitucional a partir de esta norma. Está el artículo 67. Yo les llamo a leer esta norma, porque con eso también ustedes van a poder disipar muchas de las dudas, muchas de las cosas que se están diciendo que no son verdaderas. Y con respecto a eso mismo, y te quiero llevar a una pregunta que no alcanzamos a discutir muy profundamente con Fernando, que es respecto al tema de la Cámara de Diputados. Entonces, va a terminar el Senado y el poder que mucha gente dice que va a tener la Cámara de Diputados a raíz de esta nueva propuesta. Bueno, la verdad que Fernando tenía una propuesta que fracasó, ¿no? y que muchos votamos en contra y finalmente lo que quedó acá es algo muy importante para nuestras regiones, que es lo siguiente. Vamos a tener una Cámara de Diputados y Diputados, ¿verdad? Y vamos a tener una segunda Cámara que va a reemplazar el Senado que se llama la Cámara de las Regiones. Y uno dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Hay varias que son muy importantes. La Cámara de las Regiones va a elegir un mismo número de representantes por región cualquiera que sea sus habitantes. Eso no ocurre hoy día, por ejemplo, en Santiago, que se eligen cinco senadores. En la región que yo represento se eligen dos, que es Magallanes. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, todo va más cargado a los grandes centros urbanos. Acá Magallanes va a elegir tres senadores, Santiago tres, Valparaíso tres, Tarapacá tres. Todas las regiones van a elegir un mismo número. Y eso va a servir para equiparar también las miradas al momento de adoptar decisiones en el Congreso. Eso es lo primero. Lo segundo, se exige que tengan residencia en la región. El año 2005 se cambió la actual Constitución para eliminar el requisito de residencia. una persona que no tiene un nexo con la región puede llegar y ser electa. Y, bueno, esa nosotros creemos que es una mala idea para la representación en el Congreso. Se exigen dos años de residencia en el caso de la Cámara de Diputados y cuatro años de residencia en el caso de la Cámara de las regiones. Y, por otra parte, esto es muy importante. Las principales materias que conoce el Congreso van a tener que pasar por la Cámara de las regiones. Y, si la Cámara de las regiones no las aprueba, no se aprueba. Antes, había una propuesta inicial que decía, mire, ¿sabe qué? Si la Cámara de Diputados aprueba un proyecto y la Cámara de las regiones lo rechaza, entonces, la Cámara de Diputados podría, con una mayoría X, insistir y pasa por arriba de las Cámaras de la región. Acá ya no se pasa. Mauricio, ¿y cómo va a ser el funcionamiento? Porque ahora vemos justamente que las leyes van de una Cámara a otra, después se devuelven y nos imaginamos que por eso será tanta demora, ¿no es cierto? Y no, que el proyecto le quedó ahí de nuevo se paralizó porque avanzó pero después como que uno como ciudadano sin conocer nada de leyes entiende, ¿por qué no se promulgó? Es que algo pasó ahí y ahí quedó. Es que quedan todos paralizados porque de repente hay muchas promesas y por eso hay varias cosas que son buenas noticias de esta Constitución. La primera noticia es la que ya les había contado, o sea, la posibilidad de poder presentar una propuesta de reforma sin pasar por el Congreso, 10% del padrón, se vota por el plebiscito, se ingresa sin pasar por el Congreso. Pero también la ciudadanía tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley juntando el 3% de firmas del padrón, del último padrón, el padrón ahora son 15 millones de personas las que van a poder votar el 4 de septiembre. O sea, serían 450.000 firmas a través del sistema este de firmas digitales. Igual es difícil. Igual es difícil, Mauricio, ¿no? 450.000 no es tan difícil. Yo creo que, de hecho, muchas personas han juntado firmas para candidaturas si uno ve, a ver, por ejemplo, porque esto a nivel país, o sea, esto es bien importante, o sea, las firmas pueden venir de cualquier lado, pero lo potente es que se ingresa un proyecto de ley, ¿no? Y se tiene que tramitar obligatoriamente por el Congreso. Ahora, obviamente, esta nueva Constitución establece mecanismos para apurar el trámite legislativo y establece plazos. Oye, ojalá eso quiera. Y eso es sumamente importante. Ojalá eso resultara, por favor. Sí, no, no, pero es que lo que pasa es que no solamente que resulte, sino que se puedan hacer efectivos. Porque el día de hoy, o sea, yo trabajé 12 años ahí en el Congreso como asesor externo y yo veía como de repente se decían, ya esta cuestión se tiene que debatir en 15 días. Oiga, llegamos al día 18 y todos se miraban y decían, ah, ya, entonces, bueno, como no se discutió 15 días, otros 15 días. Y así se va porque no hay un castigo, no hay una sanción para el caso en el cual no se cumplan las normas. Y aquí obviamente sí se establecen responsabilidades. Mauricio, bueno, yo te decía, ¿en qué estás ahora después de este tiempo, ¿no es cierto?, que fue muy intenso, que obviamente lo que preguntaba también a Fernando, ¿cuál es un poco la autocrítica? Yo decía el tema quizás comunicar un poco más lo que se estaba haciendo dentro de la convención. Por supuesto, no fue fácil, hubo un tiempo importante de poner las reglas del juego para poder funcionar. ¿Cómo ha sido esto de mirar ya saliendo, ¿no es cierto?, ya con el texto, con esto que se viene, que quedan muy poquitas semanas para que ya la gente decida? Bueno, obviamente uno siempre siente que pudo haber hecho aún más, digamos, independiente de todo el esfuerzo que uno colocó en esto. Yo creo que debiésemos haber quizás comunicado mejor lo que estábamos haciendo. Era difícil igualmente, porque teníamos muy poco tiempo, estábamos trabajando en comisiones y también esto puede ser muy confuso y también hay gente que quiere confundir y puede ser confuso ¿por qué? Porque eran muchas ideas, muchas iniciativas de distintos sectores, algunos muy extremos, ¿no?, de un lado y de otro, que planteaban de una forma muy vociferante ideas que aparecían como muy no disruptivas, cosas que a uno le sonaba, oiga, ¿pero qué es esto? Entonces, muchas personas quedaron con esa idea, pero no vieron lo que pasó después, que todas estas ideas, que eran como las más alocadas, por decir de alguna forma, de lado y lado, fueron cayendo una a una. ¿Por qué? Porque se necesitaba de una mayoría muy alta para que quedaran en la propuesta de la nueva constitución. Entonces, quedó en la retina de mucha gente, incluso la mía propia, digamos, que yo tuve que votar muchas cosas, o sea, ¿pero qué es esto? Bueno, la verdad que quedó en la retina de la gente esas ideas, pero quizás no supieron que gran parte de esto se rechazó. De hecho, nosotros rechazamos más del 75% de las propuestas que venían desde las comisiones en el Pleno. O sea, acá quedó, yo diría, como un 20 y tanto por ciento de todas las ideas que fueron planteadas en algún momento. Y eso fue bueno, yo creo, porque ha hecho de que este texto sea más equilibrado, sea una buena propuesta y sobre todo, lo más importante, que abre la posibilidad de construir un Chile que sea mucho más digno, mucho más justo, mucho más respetuoso de la diversidad en todo ámbito, que condena la discriminación, entre otras la discriminación religiosa, que también es una forma de discriminación muy fuerte en nuestra sociedad. Muchas veces un poco pacallado, otras veces explícitamente cuando es más violenta. Bueno, establece las bases para que eso no solamente sea señalado como inconstitucional, sino los instrumentos para poder sancionarlo y evitar que esto se prolongue. Mauricio, vamos a ir cerrando poco tiempo, hay mucho que me encantaría pre-preguntado, pero te vamos a dejar súper invitado para otra oportunidad, nos quedan tantas semanas, pero es interesante justamente que usted también tenga la información de primera mano y quizás escuchó por ahí un rumor que eso parecía que hay un cierto artículo que no le gustó o que escuchó que estaba. Bueno, importante que usted lo lea, que tenga esa responsabilidad también de entrar y ver la propuesta, la propuesta real, que esta es la última, no una que se entregó en mayo que todavía no estaba armonizada, por lo tanto, esta es la última, la que se entregó hace poquitos días, ¿no es cierto?, el 4 de julio. Mauricio, para cerrar, para que te despidas también de la gente, bajo tu punto de vista que vas por el apruebo, ¿por qué tiene la gente, por qué tendría que aprobar y apoyar esta nueva propuesta, esta propuesta de la nueva constitución? Bueno, esta es una constitución que abre un camino de esperanza, no es un camino a partir del cual las personas pierden sus casas, que es mentira, un camino a partir del cual las personas no tengan la posibilidad de ser una casa propia, que es mentira, o que pierda sus jubilaciones, todo eso es mentira, no, esta es una constitución que abre la posibilidad para que todos podamos tener una vida que sea más digna, la posibilidad de que nosotros podamos ejercer nuestra fe de una manera real y concreta, una forma que no involucre discriminación, ya sea al Estado o de cualquier persona, abrir esos espacios de igualdad son claves en una sociedad como la nuestra y por lo tanto, yo los llamo a que conozcan el texto, lo lean, lo que de verdad dice, chileconvencion.cl, ahí está la edición definitiva y para que abran su corazón y su mente, para que puedan leer este texto que puede ser la base de un Chile más digno y más justo para todos y no solamente para nosotros sino sobre todo para nuestros hijos y para nuestros nietos y para las próximas generaciones. Te queremos agradecer Mauricio por este tiempo, ya sabe, usted infórmese, tenemos esa responsabilidad para ese plebiscito de salida tan importante para los destinos de nuestro país, el presente y el futuro también de nuestros hijos. 4 de septiembre, apruebo o rechazo, infórmese, esa es su responsabilidad también. Agradecidos de tenerte, Mauricio, te dejamos muy invitado también para otra vez para seguir discutiendo otros temas que tiene la construcción, vivienda, salud, que algo mencionaste, plurinacionalidad, quizás que todavía a lo mejor hay alguien que le queda duda, no, pero no me queda claro cómo van a llevarlo a la práctica. Bueno, vamos a dejarte muy invitado para la próxima vez y nosotros nos vamos a despedir hoy día agradecidos de su sintonía, agradecidos a Mauricio Daza, ¿no es cierto?, por estar acá y por supuesto mañana, muy tempranito, 9.30 de la mañana, estaremos acá en otro programa TN Contigo. Muchas gracias.